El silencio. El silencio nos conlleva a la soledad. El silencio nos encamina a la ansiedad y nos dirige a la depresión. Una voz interior nos dice, tú eres una persona libre, somos personas libres. Eres una persona valiente que enfrenta la vida, una persona que aprendió a luchar y ganar una guerra. Somos el mundo. Un mundo el cual se niega a estar en su nido. Un mundo el cual encuentra el sol en medio de la tempestad. Somos un mundo que lucha por salir de la tempestad, sin importar las dificultades que tengamos que pasar. Somos personas que necesitamos del amor de nuestro creador. Un creador al que todos llamamos y conocemos como Dios. Hoy podemos darnos cuenta que en las calles hay menos contaminación. Dichas calles están completamente vacías por culpa de un diminuto microorganismo que conocemos como coronavirus. Microorganismo que nos vino a dominar, a encerrarnos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Hoy podemos dar un suspiro. Un suspiro sin contaminación. Suspiro que nos lleva a inhalar aire puro y nos hace pensar que nuestro tiempo fue arrebatado de una forma inimaginable. Nunca esperábamos esto. Somos libres. Nacimos para ser libres sin restricción alguna. Nacimos para descubrir las maravillas de este mundo que llamamos tierra. Ay, la soledad, soledad de nuestras calles. Soledad que nos acompaña de día y de noche. Soledad que nos enseña qué tan fuertes podemos llegar a ser. Iglesias, tiendas, ventas de comida que hoy podemos ver cerradas por temor. Temor que nos invade las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Volveremos a ser libres. Volveremos a ver las sonrisas en el rostro de las personas. Volveremos a las calles sin temor alguno. Volveremos a nuestra vida cotidiana. Vida que nos ha enseñado a ser fuertes. Somos personas energizadas. Con ganas de romper barreras. De luchar día con día. Con ganas de gritar a los cuatro vientos. Somos libres. Dios nos hizo libres y pronto volveremos a gozar de dicha libertad. Cada día es una nueva oportunidad para decir, esta vida es la que nos merecemos. Merecemos escuchar el sonido del silencio. Todo va a estar bien si en sus manos está el mundo entero.